En mi vida siempre caminé sin ti Después llegaste y hoy puedo ver un mundo mejor Y ahora viviré solo por tu amor Supiste hacerme creer y borraste aquel ayer Solo tu amor, solo tu amor Trajo luz y calor a mi corazón Solo tu amor, solo tu amor Le dio alza la pasión Tan solo tu amor Hay gente que ha sentido ver que hay ese amor Perdido sin control de la mano del calor Pero sé bien que volverán más días del sol No dejes de creer que la llena de volver Solo tu amor, solo tu amor Trajo luz y calor a mi corazón Solo tu amor, solo tu amor Le dio alza la pasión Tan solo tu amor Tanto tiempo te busqué Nunca más te perderé Te he querido y te querré Querré Solo tu amor, solo tu amor Solo tu amor Amor, 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 amor Solo tu amor Solo tu amor Trajo luz y calor a mi corazón Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Le dio alza la pasión Tan solo tu amor Tan solo tu amor Solo tu amor Trajo luz y calor a mi corazón Tan solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Le dio alza la pasión Tan solo tu amor